Que saltan de rama en rama, rago en el trébol mi cama, y me cubren de las estrellas. Cumple una función de llevar esta historia para que los chicos conozcan el Martín Fierro, porque yo no creo que lo lean, entonces es mejor mostrárselo en esta versión teatral de Claudio Gallarduz. Y por supuesto está contado dentro del marco del circo, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con la banda de la risa, la idea era un poco rememorar el nacimiento del teatro argentino que se creó con el circo criollo, por lo tanto, un poco son los payasos que vienen a contar esta historia. Tiene mucho humor, porque están los payasos, por supuesto, y hay canciones, y lo mejor de todo esto es que se tomaron unas audiciones para 400 actores, para 4 nada más. Esta historia realmente nos sorprendió a todos, la versión de Claudio, porque incluso se le cambia el final, para darle un destino más justo al gaucho perseguido, porque todos creían que era un bandido y solo era un gaucho argentino, llega con mucha alegría y se recibe muy bien. Y lo que tiene que estar dentro del marco del Teatro Nacional Cervantes, que hace que las entradas sean realmente muy accesibles, 50 pesos, y es una salita para 140 espectadores y lo hemos... para que los chicos... porque ya no entran los circos a las capitales. Entonces, de alguna manera, para que sepan un poco de qué se trataba esta historia, que ahora solamente vemos el Circo Soleiro, hay que irse muy lejos de la capital para verlo. Bueno, ahora en el Teatro Nacional Cervantes pueden venir a disfrutar un poco de ese olor a pista como había hace mucho tiempo. ¡Alo, alo, alo! Y sentado junto al fogón, a esperar que venga el día, al mate se le prendía hasta ponerse el rechoncho. Mientras su china dormía, tapadita con su poncho. El poema del Martín Fierro, aquí me pongo a cantar, está puesto en canciones, ¿no? En taquiraris, en chacareras, ahí por supuesto aparece el pericón nacional. Contamos un poco lo que era aquella historia, con qué injusticia se trató al gaucho, ¿no? Que era el hijo del criollo con la nativa. Entonces, también contar un poco la historia del indio, ¿no? Porque José Hernández dice muy bien, lo mandaron a luchar con su hermano, el indio. Contado en ese contexto, tiene un distanciamiento que el chico lo puede ver tranquilamente, toda la familia, y no dejar de saber de qué se trata la obra emblemática de José Hernández, ¿no? El Martín Fierro. Yo también quiero cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!